lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de abril primer libro de crónicas capítulo 27 estos son los principales de los hijos de israel jefes de familias jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año siendo cada división de 24.000 sobre la primera división del primer mes estaba hasobeam hijo de sabdiel y había en su división 24.000 de los hijos de fares él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes sobre la división del segundo mes estaba dodai a oita y mi clod era jefe en su división en la que también había 24.000 el jefe de la tercera división para el tercer mes era benaías hijo del sumo sacerdote joyada y en su división había 24.000 este benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30 y en su división estaba amizabad su hijo el cuarto jefe para el cuarto mes era asael hermano de joab y después de él se evadía su hijo y en su división había 24.000 el quinto jefe para el quinto mes era samud israelita y en su división había 24.000 el sexto para el sexto mes era ira hijo de iques de tecoa y su división 24.000 el séptimo para el séptimo mes era el espelonita de los hijos de fraín y en su división 24.000 el octavo para el octavo mes era sibecai usatita de los heraitas y en su división 24.000 el noveno para el noveno mes era abieser anatotita de los benjamitas y en su división 24.000 el décimo para el décimo mes era maray netofatita de los heraitas y en su división 24.000 el undécimo para el undécimo mes era benaía piratonita de los hijos de fraín y en su división 24.000 el duodécimo para el duodécimo mes era el day netofatita de otoniel y en su división 24.000 asimismo sobre las tribus de israel el jefe de los rubenitas era eliezer hijo de sicri de los simeonitas sefatías hijo de maaca de los levitas asabías hijo de quemuel de los de arón sadoc de judá eliu uno de los hermanos de david de los de isacar hombre hijo de micael de los de sabulón ismaías hijo de abdías de los de neftalí jerimot hijo de asriel de los hijos de fraín o seas hijo de asasías de la media tribu de manasés joel hijo de pedaías de la otra media tribu de manasés en galahad ido hijo de zacarías de los benjamín a asiel hijo de abner y de dan a sareel hijo de jeroam estos fueron los jefes de las tribus de israel y no tomó david el número de los que eran de 20 años abajo por cuanto jehová había dicho que él multiplicaría a israel como las estrellas del cielo joab hijo de sarbia había comenzado a contar pero no acabó pues por esto vino el castigo sobre israel y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey david asmabed hijo de adiel tenía a su cargo los tesoros del rey y jonatán hizo de usía los tesoros de los campos de las ciudades de las aldeas y de las torres y de los que trabajaban en la labranza de las tierras esri hijo de geluf de las viñas simey ramatita y del fruto de las viñas para las bodegas sabdi sifmita de los olivares e higerales de la céfela baal anán gederita y de los almacenes del aceite joás del ganado que pastaba en sarón citray saronita y del ganado que estaba en los valles safad hijo de adelaí de los camellos óvil ismaelita de las asnas hedías meronotita y de las ovejas jasís agareno todos estos eran administradores de la hacienda del rey david y jonatán tío de david era consejero barón prudente y escriba y jeiel hijo de acmoni estaba con los hijos del rey también aitofel era consejero del rey y usá y arquita amigo del rey después de aitofel estaba joyada hijo de benaía y abiatar y joab era el general del ejército del rey primer libro de crónicas capítulo 28 salomón sucede a david reunió david en jerusalén a todos los principales de israel los jefes de las tribus los jefes de las divisiones que servían al rey los jefes de millares y centenas los administradores de toda la hacienda y posesión del rey de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres y levantándose el rey david puesto en pie dijo oídme hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de jehová y para el estrado de los pies de nuestro dios y había ya preparado todo para edificar más dios me dijo tú no edificarás casa mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre pero jehová el dios de israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre israel porque a judá escogió por caudillo y de la casa de judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo israel y de entre todos mis hijos porque jehová me ha dado muchos hijos eligió a mi hijo salomón para que se sienta en el trono del reino de jehová sobre israel y me ha dicho salomón tu hijo él edificará mi casa y mis atrios porque a este escogido por hijo y yo le seré a él por padre asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día ahora pues ante los ojos de todo israel congregación de jehová y en oídos de nuestro dios guardad e inquirir todos los preceptos de jehová vuestro dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente y tú salomón hijo mío reconoce al dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás más si lo dejares él te desechará para siempre mira pues ahora que jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y hazla y david dio a salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas sus tesorerías sus aposentos sus cámaras y la casa del propiciatorio asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de jehová para todas las cámaras alrededor para las tesorerías de la casa de dios y para las tesorerías de las cosas santificadas también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas para toda la obra del ministerio de la casa de jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de jehová y dio oro en peso para las cosas de oro para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero y sus lámparas y para los candeleros de plata plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata también oro puro para los garfios para los lebrillos para las copas y para las tazas de oro para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de jehová todas estas cosas dijo david me fueron trazadas por la mano de jehová que me hizo entender todas las obras del diseño dijo además de vida salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque jehová dios mi dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de jehová he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de dios estarán contigo en toda la obra asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes primer libro de crónicas capítulo 29 después dijo el rey david a toda la asamblea solamente a salomón mi hijo ha elegido dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para jehová dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce y hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedra de onice piedras preciosas piedras negras piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi dios tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria jehová entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro diez mil talentos de plata dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de jehová en mano de hegel gersonita y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a jehová voluntariamente así mismo se alegró mucho el rey david y bendijo a jehová delante de toda la congregación y dijo david bendito seas tú o jehová dios de israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya eso jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenerizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestro día sobre la tierra cual sombra que no dura o jehová dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo yo sé dios mío que tú escudriña los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te ofrecido todo esto y ahora visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente jehová dios de braham de isaac y de israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina a su corazón a ti asimismo da a mi hijo salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos después dijo david a toda la congregación bendecida ahora jehová vuestro dios entonces toda la congregación bendijo a jehová dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de jehová y del rey y sacrificaron víctimas a jehová y ofrecieron a jehová holocaustos al día siguiente mil becerros mil carneros mil corderos con sus libaciones y mucho sacrificio de parte de todo israel y y Gracias. Gracias.